Hola, buenas. Pues parece que el mundo de las aplicaciones web va cada vez a mayores. Yo no dejo de sorprenderme cada vez que voy encontrando alguna. En este caso volvemos a tener un editor de imágenes online, solamente que este está desarrollado muy específicamente para el retoque fotográfico. Y, bueno, ¿por qué repetir otra vez algo que publiqué a hacer no demasiado sobre otro? Bueno, en este caso lo que me gusta especialmente es que tiene las herramientas típicas que puede necesitar para retocar una foto y que lo pones fácil, no tiene que complicarte la vida en absoluto y que es gratuito, ¿vale? Bueno, se llama Citrify y os voy a enseñar, una vez que entráis en la página, podéis lanzar directamente el programa desde aquí. Pero primero os voy a enseñar, como está en inglés y esto por ahora no está traducido, las cosas básicas que podéis buscar, o sea, que podéis hacer con él. Y después os lo enseño mostrándolo. Bueno, tiene los típicos efectos tontones de cambiar los colores de la foto, hace efectitos raros, ¿vale? Esto está muy bien, ¿vale? Ajustar el color, el contraste, la saturación, el brillo. Pero a lo que vamos con el tema efecto fotográfico, o sea, retoque fotográfico que podemos necesitar en un momento, estos son los más interesantes. Por ejemplo, quitar los brillos de la cara, una foto que tiene algún brillito, ¿veis? Por ejemplo aquí, lo puede hacer desaparecer. O blanquear los dientes, ¿ves? Si salen un poquito le puedes dar una herramienta. Ahora veremos lo sencillo que es manejarlo. Este es muy interesante, que es quitar alguna arruga. Por ejemplo, sale esta foto con esta arruga así, y veis que lo disimula bastante. Y esta sí puede ocurrir bastante a menudo. El típico granito que te estropea una foto, pues también lo puedes quitar relativamente de una forma muy sencilla. ¿Veis? Aquí en este caso, el de la niña, que es la foto que sale de ejemplo y es con la que vamos a trabajar. Veis que ha desaparecido, ¿vale? A esto se le añaden otros efectillos interesantes. No, vamos, siempre se pueden ver. Una cosa que me gusta bastante es que no hay que darse de alta ni nada, ¿vale? Y que puedes subir tus fotos. Lo lanzamos, se abre una nueva ventana, la voy a maximizar por facilidad. Y aquí tenemos, veis que el interfaz es muy sencillo, ¿vale? Y vamos a arreglar de entrada a esta chica esa mancha, ¿vale? Vamos a ver, damos en la herramienta de zoom y con esto, ¿veis? Se va acercando o se va separando. Nos movemos aquí, nos centramos en la lesión que queremos utilizar y tenemos la opción touch up. Una vez que los pulsamos, se abre igual, en modo ventana. Tenemos este, el airbrush, que es para suavizar el tono de piel. Demish, que es para quitar las espinillas, digamoslo así, que es el que vamos a utilizar. El glare es el de los brillos, ojos rojos, que lo había olvidado, blanqueo de dientes y las arrugas. O sea, el nombre de las herramientas no da lugar a dudas. Vamos a Blemish y como veis, se transforma el cursor en un puntito. Y la idea es que con esto le tenéis que dar el tamaño adecuado para que cubra la lesión, ¿vale? Por ejemplo, lo ponemos aquí y le damos un toquecito. ¿Veis? Ya ha desaparecido. Si te queda algo, pues das otro toque y lo disimulas, ¿vale? A lo mejor si lo veis de cerca puede parecer mucho, pero si veis el efecto... Perdón. Si veis el efecto desde lejos, lo ha quitado por completo, ¿vale? Bueno, pues todo se va a hacer lo mismo, en realidad. Complicación cero. Imaginemos que esta chica tiene los ojos rojos, pues nos vamos a lo mismo. Ojos rojos, ¿veis? Y buscamos el tamaño adecuado de la pupila y lo hace. Ahora mismo no encuentro ninguna foto en la que se pueda hacer, pero os aseguro que lo hace. Y todo es igual, ¿vale? Vamos a quitar un brillo. Imaginemos este brillito, que es muy sensible, pero imaginemos que es más grande. Lo mismo. ¿Veis? Toco un poco. Y el efecto, cuando nos alejamos, aunque es una menos notoria, es que ha desaparecido por completo. Me parece bastante buena la utilidad. Y bueno, después si tienes... Esto ya es un poco más tonto, lo de los efectos, ¿vale? Bueno, si le quieres aplicar algún efecto, ponerlo en blanco y negro, ponerlo en sepia, pues sí, pues está bien. Y esta otra tonterita de añadirle algunos efectos. Esto, si lo pulsas, ¿vale? Y le quitamos lo del blanco y negro. Podéis moverlo. Podéis ampliarlo. Y con esto de aquí arriba, podéis girarlo. Bueno, no deja de ser una tonterilla, ¿vale? Una vez que tengáis terminado el trabajo, pues le dais a grabar y ocurre... Se descarga como un fichero PNG, ¿vale? Le das a un title y aquí lo tenéis, ¿ves? Se queda grabado en formato PNG. Lo único que nos queda por mostrar sería cómo subir tu foto. Pues con Open. No tiene muchas más historias. Le das a Open y buscas tu foto en tu carpeta, ¿vale? Esto de ahora... Bueno. Imaginemos que es esta de nuevo, ¿vale? Da doble clic y se sube. Es bastante rápido y va bastante bien. Poco más. Aquí vamos a cerrar. Bueno, tiene lo típico de hacer-deshacer, ¿vale? Y los ajustes típicos de colores, saturación... También puedes cambiar el tamaño de la foto. Típicas herramientas que en un momento determinado te pueden hacer falta. O puedes rotar una foto, ¿vale? Que si la quieres poner de lado... Ahí te pone los grados para que quede 90 grados. O sea, puedes hacer lo que quieras. No deje ir a una tontería porque lo hace Windows. Pero bueno, está muy bien. Y otra cosa que os animo a que miréis... Es el tutorial que os voy a poner el vínculo, ¿vale? Lo bueno del tutorial es que... No aparece aquí. Lo bueno del tutorial es que... No habla. Simplemente muestra. Bueno, os pondré el vínculo. ¿De acuerdo? Porque ahora mismo no lo encuentro. Os pongo el vínculo y veis el tutorial que no habla nada. Simplemente muestra todas las cosas que puede hacer. Pues bueno, espero que os resulte de interés esta aplicación. Hasta luego. ¡Gracias!